Cursaste Se supone que te tiene que Poder orientar y aprobar otra vez La cursada para que no tengas que ir de vuelta No, no, me parece una locura Más si ahora se abre ese taller Se supone que acabas Yo justamente estaba preguntando No lo sé, profesor, si usted lo sabe Los compañeros, si uno cambia Como se dice El tema con el que Con el que presentó el taller ¿Tiene que volver a recursar? ¿O vale también? Más allá del tiempo Yo creo que no Déjeme consultar antes de responderle algo Que después me diga, no, profesor, usted me dijo Todas estas partes formales Debo ponerme al día Acá están surgiendo un montón de cuestiones De cada uno tiene un caso distinto Pero más o menos ya veo Por dónde pasa Así que la idea es facilitarlo Por este taller Supuestamente de facilitación Bueno, es facilitarle tanto ayudándolos Con la parte económico-financiera También ayudarlos para que la burocracia No trabe su graduación ¿No? Ok, así que De ahí mi lado Yo voy a hacer todo Para que puedan Hacer el trabajo Con lo que habían hecho Con uno nuevo Eso lo van a decidir ustedes Lo que sea mejor para ustedes Ahí puedo dar mi opinión Eso ya es una decisión personal Si quieren cambiar Rotundamente el plan de negocios O trabajar sobre el que estaban Yo, si avanzaron mucho Mi recomendación Traten de Completar la parte Que les faltaba Y a otra cosa Y tratamos de hacer como dice Mantengámoslo lo más simple posible ¿Sí? Profe Profe ¿Le hago una consulta? Sí, Fernando Ya me tengo que ir Pero le consulto ¿El seguimiento con la Con usted como tutor ¿Lo seguimos por mail? Sí, sí Por mail Por esta reunión Y después capaz que con alguno Que soy tutor Podemos hacer alguna reunión Arreglar alguna fecha O demás O me pueden ir mandando material Los que quieran De lo que ya tienen Le damos una revisada Y yo Como le digo En las próximas clases Ya voy a hablar de temas puntuales De bueno Vamos a hacer un flujo de fondos Para un ejemplo numérico Y bueno Después ustedes van a ir ajustando Sí, pueden ya Si ya activaron Empezar a ver Bueno A ver qué escribí Qué cosas me faltaban Qué datos puedo actualizar En base Capaz que pasaron Como dicen ustedes 6, 7 años Bueno Si ya tenían números Actualizarlos Ayornarlos Y bueno Y habrá casos Que todavía No sé si acá hay casos De que Ni siquiera empezaron Me pueden responder El plan de negocios O la mayoría Sí lo empezó Ustedes hicieron El taller De integración final La mayoría empezó ¿No? Pueden hablar ¿Eh? Pueden decir No Sí, sí Bueno Sí, sí Todos arrancaron Y tenían un tema Y más o menos Y mínimamente El taller Aprobado También ¿Cómo? Que sí Bueno Yo en mi caso También Nada Hace un montón De años Había aprobado La materia Después se me venció La recursé Tuve este mismo inconveniente De que no teníamos Oferta horaria Para los que Hacíamos plan de negocios Y nada Me recibió Una docente Que hace investigación Y la cursé El cuatrimestre pasado Y la probé Bien Siguiendo siempre Igual con Con la misma idea Que tuve Bien Vos ya tenías redactados Y tenías varias cosas Sí Sí, sí, sí Tenías un esqueleto Digamos La mayoría Tiene un esqueleto De un plan de negocios Que estaban trabados En la parte Resumiendo La parte económica Financiera Ponerle números A todo lo demás ¿No? Tienen la idea Del negocio Tienen qué elementos Tienen el estudio Del mercado El público Bueno Yo creo Eso está bueno Porque nos va a simplificar El trabajo ¿Sí? Y como les digo Arranquen Poniendo números A todo lo que puedan Con el Excel Aunque esté desordenado No tenga mucha coherencia No importa Por eso Después va a ser el input Que vamos a usar Para Formalizar Un Flujo de fondos Y decir Apruebo Bueno Vamos a tratar de hacer todo Para que Está buenísimo el negocio Dale para adelante ¿Sí? Bien Lo básico es Inversión Y después Un flujo neto De fondos Que se descuenta A la actualidad Y se compara Cuánto invierto Versus Cuánto vale Descontado Todos los ingresos De los costos Futuros ¿Sí? Eso es En resumidas cuentas Hacer el flujo De fondos Hacer el valor Actual neto Y calcular La tasa interna De retorno ¿Sí? Tiene sus complejidades Porque hay que ponerle Número Pero tampoco es Nada Física nuclear ¿Sí? Ok Y más si lo tratamos De llevar Lo más simple posible ¿Sí? Profe Yo me tengo que retirar Sí, sí Va a restaurar Lo único Bueno Entonces quizás Lo que me convenga A mí es más simple Porque la realidad Es que yo quiero Hacer la tesis Para terminarlo Terminar la carrera ¿No? Porque ir a tener un negocio Entonces quizás Le puedo mandar Lo que tengo Exacto Para que usted me diga Si le parece Que es un negocio Que le ponemos los números Y los ponemos los números Y ya está Porque me falta Toda la parte de números Nada más Somos optimistas Y lo hacemos viable Como yo le digo Claro Mi mercado ¿Qué sé yo? Si tu mercado Va a ser tanto Pero ponele un número ¿Sí? Está bien Está bien Yo de última Le mando Como la estructura Que tengo Excelente Más que nada Porque tengo toda la teoría Me faltaría buscar Todo lo que es Números Proveedores Y demás Y anda buscando eso Mira la idea Es algo viable Que puede ser Yo me mando con eso Y ya empiezo Así no lo arranco Sí Sí Aparte ya tenés avanzado Como te digo La idea Si es viable Más o menos Tenés un producto Tenés un mercado Tenés una idea No es que es por servicios Era algo de servicios Así que Perfecto Ahí también es más flexible Por el servicio Poder decir Tenemos la estructura Y después va a depender De cuán bien Vaya la publicidad De cuán bien Te manejes Exacto Me parece que es más Por marketing Y publicidad Que por otra cosa Exacto Exacto Bueno Hagamos planes De negocios Optimistas Bien Después la realidad Es otro cantar Como yo le digo Es argentina Nadie que está Que tal vez el negocio Puede tener ciertas ideas Pero si va a funcionar o no No es la idea De este taller ¿Sí? Bien Perfecto La idea es que tengan La metodología Para decir A futuro Ustedes como licenciado En la administración Voy a establecer un negocio Bueno Estas son las pautas Investigar el mercado Qué producto tenés Cuál es tu competencia Cuáles son los precios De mercado Cuáles son los precios De tu competencia Tus costos Y armar algo Y convencer a tus Potenciales inversores ¿Sí? Perfecto Muchísimas gracias No Gracias a vos Nos vemos la semana que viene Chau chau ¿Alguien más? Sí, Lucas Perdón Me faltó redondear De lo que estaba hablando Adelante Yo me había anotado En un formulario Para el taller El año pasado Y sin quererme Anoté En parte de investigación Digamos Cuando estuvo La invitación De ese taller Que es para plan de negocio No me llegó Quería saber Si Si puede sumarme A la cadena O facilitarme su mail Sí, obvio Lo pongo acá en mi mail En el chat Si querés Sí, porque Digamos Yo me conecté A la reunión Por una captura De pantalla Que me envió una compañera Por eso me enteré Digamos que Vale De plan de negocio Esto me dio Una planilla de mí Que tenía como No sé cuántos En distintas situaciones Claro Yo mandé Sí, del año pasado Y yo me equivoqué En una solapa Y puse Que estaba haciendo consultoría O plan de negocio Si no me acuerdo Y nunca me llevo Los links Bueno, para que te copie El link de la próxima reunión Si ya lo tenés Genial ¿Cuándo sería, profe? El otro miagro El 28 Ok Juanca, eh De paso ya lo tiene el resto ¿Usted mandó mail, profe? ¿O lo agendamos Fijo? Creo que mandé Las dos Mandé Las dos primeras reuniones En el mail Ahí está Sería el 28 Ahí lo copio Y bueno Y a mí también Me pasa el tema De que no tengo tutor Bueno Yo me ofrezco No sé cuánto A ver cuánto Ya dije que sí Hoy tengo el sí fácil Así que aprovecha Sí, sí Me ofrezco Sí, obvio Buenísimo Más que la mayoría de ustedes Como yo le digo El trabajo El peor trabajo Ya está hecho Ahora yo tengo que Hacer como el redondeo Para que puedan Puedan presentarlo Y que sea aprobado Sus planes de negocio Genial Le envío Lo que tengo Y de qué se trata Por mail Y después así Me sumo a la cadena Si envío algún mail Buenísimo, Lucas Bueno, gracias, profe No, gracias a vos Hola, profe Hola, Paula ¿Cómo estás? Bien Usted es mi tutor No sé si se acuerda Que le mandé el mail Sí Bueno, por problemas Personales lo dejé Y bueno, ahora lo vuelvo a retomar Bien Después le mando el email Y todo lo que me pasé El mío es una Esport Live Es una empresa De Deportiva para mujeres Femeninas Buenísimo De inumentaria Sí Ya faltaba la parte Ya hice todo Bueno, ahora tengo que Actualizar algunas cosas De lo Teórico Y de la parte financiera Ya estaba avanzando Ah, excelente Excelente Por eso, cualquier cosa Después le estoy enviando Sí, sí A ver si lo podemos Recontear para antes De fin de año Entonces Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, ya estaba muy avanzado Me faltaban algunas cosas Nomás casi en los últimos Me faltaba Excelente Así Así ya más o menos Yo le doy una geada Me actualizo un poquito Y lo vamos cerrando Yo Aparte como le dije En las otras charlas Vamos a hacer un par de ejemplos Y demás Así que Dale Lo que tengas Mándamelo Bueno, dale profe Entonces quedamos así Genial Profe, una consulta ¿Algún esqueleto De plan de negocio Tienen? Como para mandar Al mail Alguno Porque yo no tengo eso Eso le quería pedir Si por ahí Ya que estamos en onda hoy Capaz que ya estamos Bastante enchufados Como para O entusiasmados Como para seguir Pero tipo los títulos O un desarrollo En plan de nuevo No, porque nosotros En el caso mío Por ejemplo Yo lo hice Y me acuerdo que Laura Nos había dicho Que anotemos Tres cosas que faltaban Ahora no recuerdo cuáles Y que le pongamos una fecha Para obligarnos a continuar Y yo hoy lo miro Y no me representa nada No sé ni qué es Lo que tenía que hacer Ok Es algo que anoté En ese momento Que ahora ya no me No me significa nada Entonces No sé cómo seguir Voy a buscar una especie De esqueleto De plan de negocio Claro, para saber O por lo menos Acomodarlo a ese formato Ya que usted Va a ser nuestro tutor Hacerlo con un plan de negocio Que mande usted Listo Excelente Hola, perdón que interrumpa Capaz que le sirve a los demás En el repositorio Si buscan por Google Repositorio Unag Y ponen Plan de negocios Hay un montón De alumnos Que ya se recibieron Que lo fueron cargando ahí Que sirve Capaz como modelo Buenísimo el dato Esperá que lo voy a buscar Repositorio digital Unag ¿No? Sí Voy a buscar la parte De Invesar repositorio Instituto Ciencias de la Administración Carreras de grado Si en el buscador Ponen directamente Negocio Aparecen ahí un montón De planes Trabajos finales Trabajos finales Acá están Datazos Sí, sí, sí Ahí se los Esperen el escopio Ya mismo Gracias por el dato Buenísimo Nada de nada Y son supuestamente ¿Ahí lo ven el link? Sí Hay que ver Algunos son Modelos de negocio Bueno, acá hay uno Por ejemplo A ver Bueno, ahí pueden bajar Varios Solo voy a dar De conseguirles Algunos otros Ahora tienen todo Plan de ventas Yo decía lo del esqueleto Porque por ahí Que estés solamente Los títulos Te facilita un poco Si vos agarrás Un laburo ya hecho Tiene una forma Y un hilo conductor En función de lo que La persona fue haciendo Obvio Pero sí Suma igual Suma porque Está bueno A ver Cómo Tienen Tienen varios Creo que hay como Algunos son más De investigación Bueno, acá hay el autoservicio Hay algunos Plan de negocios Bueno, puede ayudar ¿No? Estudio de mercado Servicio técnico industrial Ah, está buenísimo el dato Este sí Tematizado Esto es una muy buena Disculpe que le diga No sé si querés La estructura Del plan de negocio Para realizar Nosotros cuando cursamos Nos dieron una guía Cómo teníamos que estar Estructurando Todo el plan de negocio No sé si lo tenés eso Claro, sí Lo que pasa Que esa guía Es para No me acuerdo La mía Me parece que Es de Fed Y es todo Bueno, yo tengo una Le mando al profe Y yo lo hice En base a eso ¿De Vicente? Sí, le mando a él Lo que yo tengo Yo lo que decía Que por ahí El esqueleto Tenía que ser Si el tutor Mío Ahora en este caso Va a ser Vicente Que el esqueleto Me lo mande él Para que Estemos hablando Lo mismo Eso es lo que decía yo Que sea uno Que elija él O que a él Le quede cómodo ver Que sé yo Algo así No, no Pero está bueno Que me mandes eso Para tener de referencia Si está cruzado En el taller Fácil todos los Todos los tutores Claro En realidad Eso es algo Como que está Estandarizado O sea Vos haces un plan De negocio Sea el docente Que sea La idea Es que todos Más o menos Tengan la misma Estructura Total Total Después puede Variar algunas Pueden variar Algunas cosas Pero La estructura Bastante similar Genial Bueno Ahí tienen Bastante Yo de la tarde Conseguirles Algunos Ejemplos más ¿Les parece? Después vamos Trabajando con el caso Puntual de cada uno Para tratar de resolverlo ¿Sí? Perdón Una consulta Por el tema De los tutores ¿Hay algunos Que están definidos O puede ser Algún ayudante De algún profesor O algo así Con los que nos podamos Contactar Y nos puedan orientar ¿O tiene que ser Por definido Por la Universidad? No, no Podés conversar Con cualquier docente Ok Avísame Si no yo te ayudo Con eso Karina también Yo tengo Súper avanzado Y la idea Es no cambiarlo Así ya También ya cierro Solo eso Me queda la parte Económico Financiera Y ya estaríamos Excelente Excelente Listo Genial Gracias No, por favor ¿Alguien más Tiene alguna consulta? Bueno Mi consejo Vayan recopilando Lo que tenían Vamos a retomarlo Vamos a tratar De cerrarlo De acá A fin de año Ya sé que Suena un poco ambicioso Pero La idea que todos Los que estamos acá En la reunión Bueno Yo no Pues yo ya di mi tesis Pero todos ustedes Puedan presentar Ese taller El trabajo integrador Y recibirse ¿Sí? Ese es mi objetivo Es ambicioso Pero no tanto Ya Tienen Bastante Redactado Y bastante Estructurado El trabajo Y usted logra Después de tres años Que yo me Me gradúe Me voy a hacer Un tatuaje suyo En la espalda Bueno Es mi desafío Es mi desafío No necesitar Hacer el tatuaje Pero bueno Podemos brindar Y listo ¿Vale? Muchas gracias Nos encontramos La semana que viene Yo voy a tratar De despejar Esas dudas Que me plantearon ¿Sí? Les debo Bueno La parte Burocrática Administrativa De aquellos Que les venció El taller Les debo Les debo Un esqueleto Tipo Y bueno Después ver En particular Aquellos que me eligieron Como tutor Los otros también Les puedo dar Una mano ¿Sí? Y de nuevo Les repito Mi consejo Mantengámoslo simple Es un Es un trabajo Integrador final De la materia No tiene que ser Un plan de negocio Más sofisticado Del mundo Sí tiene que ser Consistente Sí tiene que tener Números Y sí tiene que estar Bien redactado Por un Digamos Un egresado Universitario Una última pregunta Quería hacernos Si saben ¿Eso se puede rendir En cualquier momento? O sea Cuando uno ya está listo Pide fecha Y va y rinde ¿O cómo es? Tengo entendido Que por lo menos Buscan que hayan Dos o tres trabajos Por llamado Tengo entendido eso Ojalá Mi novio Claro Ojalá seamos Los veintitrés Que estamos acá Rindiendo Cuatro mesas Digo La universidad Me parece que va a estar Todo lo Lo que esté a su disposición Para que Obviamente Si dice Hay veintitrés Trabajo para presentar Y bueno Perdón Silencié Porque había La universidad Va a Buscarle la vuelta Para que puedan presentarnos ¿Sí? Yo haré nexo Yo le mandaré Yo exigiré Pero bueno Le vamos a encontrar la vuelta Para resolver la parte Concreta De los números Y la parte Administrativa Burocrática Para que Nada Si estamos acá Para que ustedes Puedan Egresar finalmente ¿Sí? Hicieron todo el camino La parte más complicada Los parciales Los finales Etcétera Etcétera Bueno Hacer este último Este último esfuerzo Para que puedan Recibirse ¿Sí? Vamos Bueno Los espero Los espero La semana que viene Tienen el link Avancen Con todo lo que puedan Sigan adelante Con el tema Que ya habían elegido Que es mi consejo Los que quieren cambiar Tienen la puerta abierta Obvio Pero traten de Aprovechar toda la tarea Que ya habían hecho ¿Sí? ¿Mismo horario? ¿La próxima? Mismo horario Seguramente Hagamos algún encuentro Presencial Después lo vamos a agendar Cuando ya esté aprobado El taller este Así que Nada Cada vez Les voy a adelantar Conscientes Y vamos a tratar De poner Una fecha de horario Que puedan todos O la mayoría ¿Estamos? Listo, profe La semana que viene Gracias Adiós 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 Chau, chau